Hoy en Andicón estuve haciendo una conferencia en la que quería mostrarle uno al público, asistente a la industria que estaba ahí presente, primero, cómo está Colombia en términos de economía digital, los retos y las oportunidades que va a tener que enfrentar. Pero yo creo que el mensaje más importante es que tenemos confianza en nuestra industria, en nuestra capacidad, y mandarlos con dos mensajes claves. El primero es que la educación es el camino para realmente enfrentar esta revolución digital. Y segundo, que ellos, la industria presente, va a tener un rol fundamental para permear toda la industria del país. La transformación, el rediseño institucional que crea el Viceministerio de Economía Digital es la apuesta del gobierno nacional para enfrentar los retos y las oportunidades de la economía digital. Desde el mismo gobierno crear estrategias para que sea la industria colombiana la que cree esas transformaciones y también que los sectores tradicionales se transformen a la velocidad adecuada para que no sean afectados por este tipo de problemas. Estar aquí es una apuesta fundamental, yo digo, de cualquier empresa, incluso cuando era empresario también. Estar en Andicón es un tema muy importante, no solo por los contactos, sino por los mensajes que le dicen a la industria en general para dónde vamos, para que ellos también alineen sus esfuerzos y nos dirijamos juntos. Para mí Andicón es el espacio más importante en el que se reúne la industria de tecnologías y los empresarios en general y de dónde se toman realmente las decisiones que van a transformar el país en los próximos años.